¡Suscríbete al canal! Yo sé que no fue a ella, que fue a la Caribe, que tú le tiraste. El fui frío, pero bien. Hoy es un programa de mucha variedad, es un programa de sorpresa, un programa de belleza, un programa de buenos profesionales, un programa de belleza. ¿Qué belleza? Ella es venezolana, ella está aquí compartiendo con todos ustedes a través de una pantalla de un canal amigo y le llama la mujer del beso. Yo, como vivo fuera, no sé por qué le dicen eso. Ella me va a tener que explicar o enseñar del por qué le dice la mujer del beso. Porque el beso se ha hecho famoso. Porque lo primero que me dijeron para introducir su imagen fue, voy a invitar a la mujer del beso. Ajá, ¿y? Dime quién era. Ya yo estoy saboreando el beso. Pues yo creo, no sé si ella me va a dar un beso o es que tiene un beso, no sé lo que es. Pero ella es así. Entonces, ¿cuál es tu apellido de pila? Naranjo. ¿Y de dónde viene Adam's Healthy? Healthy de... Ah, Healthy de Eugenio Auxilio. Ya, de salud, saludable. Mujer saludable. Pero miren esta vaina, ¿eh? Mujer saludable. Repítamelo otra vez. Cógemele la cara a la señorita. Tú eres una qué? Mujer saludable. Saludable. Mire, la suerte que yo no soy casada. Si la salud no se ve, pues yo la traigo. ¿Alguna duda, Raulita? ¿Qué le tiene que comer a la mujer de Venezuela? ¿Name qué? Dime. Comemos alegría. ¿Así? Saboreamos humor. Ajá. Y disfrutamos el placer de la vida. Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Me gustó la pedida. ¿El nombre es tu nombre artístico o nombre de pila? Oye, primera vez que lo hacen. Realmente es un nombre artístico. Lo que pasa es que tú estás con un profesional, no con otros. Thank you very much. En inglés ya, ¿eh? Dime, Ana. Realmente es primera vez que lo hacen. Sí, es un nombre artístico. Ok. La A viene... Fucionado de tu nombre original. La primera letra, la primera letra que está allí es la A en honor a mi madre. Amén. Se llama Ana. Ok. Y el resto es el compuesto de mis nombres de pila, Dens. Siempre me llamaron con mi primer nombre que es Damelis Dens. Pero muy bien. Pero lo compuse y entonces hice A-Dens. Realmente lo hice en fusión de una visión futura y realmente dio resultados como hoy por hoy lo es, que soy una marca personal. Eso está bien. Entonces lo creé en búsqueda, primero investigué a nivel internacional, Dens existía, es una marca de una academia de baile internacional en Estados Unidos, decidí no hacerlo y le coloqué la letra A, que ese nombre es muy difícil de verlo, solo los chinos lo tienen, más nadie. ¿Dónde tú eres específicamente de Venezuela? Maracay hasta Baragua. Maracay hasta Baragua, tierra bonita, tierra caliente, donde nacieron las mujeres bellas. No es solo belleza, Raúl. Ella me está cuqueando, vamos a bailar bambito. Oye, mi querida, tengo entendido que eres abogada también. Soy abogada, correcto. Me gradué, no le voy a decir qué año. No, pero tú eres una niña jovencita. Tú no pasas de 23 años. Thank you. ¿Te gustó, viste? Viste, viste, vamos, tenés que traerme más acá, ¿eh? Vamos, tenés que traerme. No te van a dejar allí. Donde tú estás no te van a dejar. Porque si viene aquí, te va a comenzar a ver nacionalmente y internacionalmente. Vamos, tío, que me van a agotar del lugar, mejor me callen. ¿Por qué la mujer del beso? ¿Me quieres besar la boca y verás? Coño, pero preguntándome a mí. ¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz! ¡Ah, no recordar! ¡Apaga! ¡Apaga! Déjame arreglarme para que me beses. ¡Raúl! ¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿No? Besa mi boca. ¡Ah, pero mira por qué que ya le he visto la mujer del beso! Pero por... Pero eso estuvo bien. Ya yo tenía otro cerebro, ¿eh? Ya, pero bien. Esa es tu boca pintada. Esa es tu boca pintada. Pero, pero bien. ¡Raúl! ¡Ey! Déjame tocar tu corazón. ¡Sude, sube! Estás rojo. Pero sí, pero... Pero rojo de placer, ¿eh? ¿Te gustó? Me encantó, mi amor. ¿Te gustó mi beso? Y tu forma así. ¿Te gustó mi beso? Tú quieres verte a nivel nacional. Y sin problema y sin presión. Renuncia y ven para acá. ¡Oh! Están trabajando en televisión. Sí, estoy trabajando en televisión. Están conduciendo el programa de mis amigos que no han querido venir ninguno, pero está bien, mentira, mentira, mentira. Este, ¿cómo se llama El Reperpero? El Reperpero. Soy la actual conductora oficial del Reperpero. Mi compañera y colega... ¿La Beba? La Beba sale del Reperpero por razones ya de cambios. Efectivamente... Ah, yo creía que era de edad. No, porque realmente no, 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 no. Ella... Yo lo digo yo. Por razones de su salud, en una oportunidad con todo esto que había pasado, le dio el COVID, esto le afectó, estaba en otro programa, pues deciden hacer un cambio, siempre es bueno los cambios. Claro. Y nunca estamos para siempre, así me va a pasar a mí como todo. Me siento complacida de estar en este programa actual, todo reto es bueno, porque es una propuesta totalmente diferente. Yo venía de anteriormente a hacer un programa más formal, más serio, inclusive, yo comencé realmente aquí en el 33. Ok, Super Canal es este, ¿no? En Super Canal, correcto. Estuve en Super Canal, allí yo hacía un programa realmente del mediodía, pero después me tocó en pandemia hacer todo lo que fueron entrevistas a los políticos y deportistas, debido a mi capacidad como abogada, fui catedrata en Venezuela por mucho tiempo también, y obviamente estudié en la Universidad Central de Venezuela, radio y televisión. Entonces quizás esa fusión de tener un poco de todo me permitió ampliar un poco más mi trabajo allí, me dieron la oportunidad, paso a Telemicro, comienzo a trabajar realmente, me da la oportunidad Daniel Luciano, Daniel Luciano me dice, comienza aquí, de una manera de no salirte de las pantallas, comienzo en el show de la comedia, del show de la comedia me da... Perdóname, ¿tú te acercaste a ellos o ellos te llamaron? No, 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 realmente, ¿qué pasa? Yo a Daniel lo conozco porque yo hacía radio aquí ya, anteriormente, y lo conocí en un programa de radio que ya yo estaba, estuve con el boli en radio, estuve con Obandi Camilo en radio, he participado muchísimo con Jochi Santo en el mismo golpe, he tenido esas oportunidades, de verdad que los dominicanos me han dado unas puertas abiertas, de verdad agradecida por todo el trabajo que he hecho. Yo quizás no he sido tan popular, pero he sido efectiva para que me dé a conocer lo más importante, los medios. Bueno, pero está muy bien, porque inclusive tú voy chequeando tu Instagram y veo que tiene casi 100 mil seguidores. 322 mil. Perdóname, yo me iré mal. Escúchame. Pues sí, 300 y qué, pero yo lo veo muy bien. Te viví también ahí, eres enfermamente enferma. ¿De dónde hay? Sí. Del fit. Sí, en una oportunidad por un tema hace muchos años de salud, he sido entrar en el área de la salud. No, no, perdóname, un paréntesis, ¿por qué tú hablas tanto de muchos años cuando tú eres jovencita? Bueno, cuando digo muchos años, yo soy joven, pero quizás cinco años ya es mucho. Sí. Ella es buena, oíste, ella es buena, sí, ella es buena. Entonces para mí es mucho. Ya. Seis meses es demasiado. Sí. O sea, entonces para mí eso es muy lejos. ¿Así para Marte qué tiempo se necesita? Solo conquistarme. ¿Y qué tú buscas? ¿Qué yo busco? Sí. ¿De la vida? Es un hombre. Ah, no, un hombre. Bueno, un hombre tiene que tener cualidad. Para llenarte. Inteligencia. Gracias. Si no hay inteligencia. Estoy preguntando para Isabel Altadón, yo quepo ahí. No puede, yo no puedo ser un hombre que no tenga capacidad de una conversación, no puedo. Un hombre que yo salga. Sí, que no le hablo de carro y que no le hablo de lo que tiene. Lo siento. Me gusta un hombre que sepa que está al frente de una mujer inteligente, preparada, que tiene ganas no solo de, y que emprender. Que se puede hablar y tocar cualquier tema, no importa cuál. Yo no le hablo de emprender, ya nosotros emprendimos cuando nacimos. Es verdad. ¿Ok? Y cuando te graduaste, ya tú emprendiste tu camino. O sea, tú proyectas tu vida hacia una línea. Yo soy proyectista, no emprendedora. Ya. ¿Entiendes? Llegué aquí a retarme nuevamente la vida porque ya tenía una vida hecha. Y dije, si ya yo hice bases y fondos en mi país, aquí lo puedo hacer. Y efectivamente me he demostrado que tengo la capacidad. ¿Qué necesito? Un hombre que esté capaz de estar con una mujer capaz. Necesito quiero decir que no tiene una persona que esté aturada. No tengo, vamos, tío. No tengo. ¿No será que tú serás exigente en ese sentido? Mira, exigente no. Exigir tener lo que mereces. Es decir, voy a aceptar algo que no quiero. Por ejemplo, yo no voy a aceptar un hombre que esté casado porque si Dios me dijo que yo puedo tener mucho, ¿por qué tener tan poco? ¿Por qué comer en un plato prestado teniendo poder tener mi propio plato? ¿Eso es ser exigente? No es una de las cosas más hermosas cuando tú estás hablando con una mujer que no tiene aserrín, que al comido por los germes del putrefacto de la ignorancia es muy bueno, se logran cosas buenas, como una conversación así positiva. Te voy a invitar a almorzar. Oh, señores. No, no, por ningún tipo. Mira, fíjate, no te hablé de cena. Te hablé de almorzar. Almorzar, claro. Exacto, un sitio público para conversar con mujeres. Una mujer inteligente es muy importante hablar. Además se breva mucho de eso. Porque ustedes son más sagaces que nosotros. Ustedes son tan inteligentes que no se hacen creer que nosotros tenemos la razón en cada conversación. Por supuesto. Lo bueno del cuento es que yo sé eso. ¿Puedo tomar esta bebida que cuando comenzaste a vivir? Para mí es la mejor bebida que hay en el mundo y es para la mujer. Hay un peligro, señores. ¿Cuál es? Porque cuando él comenzó, él dijo que esta es una bebida que vuelve loca a las mujeres. O sea, si yo me tomo esto y me vuelvo loca, no es mi culpa, es culpa de él. Porque él dijo que vuelve loca a las mujeres. Es una vaina de ella. Tú vas de aquí, porque tienes que ir corriendo de aquí a tu programa que tienes, ¿no? Así es. Ahora mismo a las 11 de la noche salgo de aquí corriendo rápidamente a animar el reperpero. Así que me van a ver igual. Porque te tenemos que soltar para que te pueda así. No me sueltes. Pero yo necesito tener... Solo déjame ir. Y es buena. Encantadísimo de verte. Igual, un placer. Gracias por estar aquí, de verdad. Muchísimas gracias. Estamos a tu orden y tiene una puerta abierta. Si salgo por ahí y me vuelvo loca, no es mi culpa. No, pero yo quiero verte salir y caminar, cuando tú salgas caminando, para que todo el mundo te pueda disfrutar. Señores, buenas noches. Ella está donde debe estar. Señores, vamos a dar un fuerte aplauso a Demp, que estuvo aquí con todos nosotros. De la gente del reperpero. Muy inteligente y muy hermosa. Y estuvo aquí. Señor director, Ponche, es tiempo de cumplir con más compromisos. Vamos a continuar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!